Hola, os voy a enseñar a hacer té matcha y ahora con este frío apetece. Voy a usar como medida para el agua la taza donde me la voy a beber al final. Dos medidas de agua a hervir. Y cuando hierve echamos una de las medidas aquí y aquí para calentar los dos boles. Este ya está calentito, ahora vamos a calentar de adelante. Y ahora usamos el partidor como si hubiera yate aquí, así se abre también las púas de batidos. Ahora tiramos ese agua y secamos el bol. Echamos dos cucharillas de té. Al bol seco, ¿eh? Importante esto, que si no se hacen grumos. Y ahora ya sí, echamos el resto del agua. Y nos preparamos para batir. Y ahora, a batir. Hay que hacer movimientos como de M, ¿vale? Así en zigzag. Yo pensaba que eran redonditos, pero no, ya veréis. Podéis empezar primero revolviendo por el fondo y luego por la superficie. Así se hace bien la espuma. Y cuando creas que está, pues la das un poco más. Así sale más espuma. Porque esto te lo tienes que beber de un trago. Si no, se vuelven a depositar en el fondo los granitos de té. Bueno, y esto tiene que quedar algo así. Ahora lo echamos a donde nos lo vamos a beber. Y limpiarlo, si no, la lío. Uy. Bueno, tengo una luz aquí un poco rara. Pero así queda la cosa. Con bien de espumita y hasta un poco más dulce. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.